Un mensaje para el reporte de mi papá, lo que nos dejó a nosotros, el amor por el trabajo principalmente, y al haber compartido con él, fueron pocos momentos, el amor por su trabajo, el paquilla paso que tenía, por lo que hacía. Para mí es tremendamente orgulloso que este móvil debe no bebé, porque es donde nosotros vivimos, es el lugar donde estaba, así que, muy bien, muy agradecida y muy satisfecha por este mensaje que le hace.